Don Marcos Hey, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa mi hermano? ¿Cómo estás? Habla César, pasando guardia César, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana? Sí, hermano Aquí, hermano, chileando, aquí en casa, descansando después del entrenamiento, ya tú sabes, toda la mañana estamos ahí, haciendo una fuerza, preparándonos para el Nogi World Ya tú sabes que no está cayendo dentro de unos dos de semana, o sea que tenemos que llegar ready, hermano, tenemos que llegar preparado y todas las mañanas estamos ahí metiendo de la fuerza Perfecto, perfecto, oye, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros Pues pasando guardia se dedica nada más al Jiu-Jitsu en español para, ya ves que está creciendo bastante Sí, hermano, ya era hora Exacto, ya era hora, puro box, ¿verdad? Mucha alegría ver lo que nos están dando, tú sabes, que están brindando ese apoyo para nosotros los latinoamericanos que estamos ahí metidos en esto, tú sabes, y más nosotros que somos los cintaneros los pocos que estamos ahí en la cima y bregando, pues ya era hora que viéramos ese crecimiento Así es, así es, Marcos, platícanos un poquito de ti, ¿de dónde viene el apodo este yemazo? Eh, yemazo, bueno, yema es la punta, es como la punta un dedo o la api o algo así, ¿verdad? Entonces un yemazo, un buen yemazo, pues era un golpe duro sobre el, pues es como un cogotazo, ¿verdad? Un golpe duro sobre la cabeza, entonces, pues como era un apodo, tú sabes, de estos del Caribe, pues yo me había montado un foro de estos uno que se llamaba Indigar, hace tiempo, hace tiempo, cuando yo era en Cinta Blanca, Cinta Sur y lo puse, pues yo puse el nombre, yemazo, pensando, dije, no, pues si algún caribeño se monta en el foro este, pues me va a reconocer y va a decir, ah, pues puertorriqueño, dominicano, o algo así Entonces, nada, pues puse yemazo, pero de repente cuando yo era los campeonatos, pues la gente me reconocía como tal, yemazo, el tal yemazo, el yemazo, ese yemazo Y yo, no, 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 yo soy marco, yo soy marco, soy marco terriboso Y yo, pues nada, me quedó el apodo, mano, y después de eso, pues se me hizo imposible quitarle, quitarle la provincia Órale, muy bien, muy bien, y oye, ¿cómo fue que entraste al jiu-jitsu? ¿Fue alguna casualidad? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que llegaste a estarte? Pues sí, mano, mira, yo estuve viviendo en Puerto Rico en el 98, 99 con mi abuela Y esto, pues nada, había venido aquí porque había unos problemas allá y yo quería ganarme unos chavos, tú sabes, aquí había más dinero Yo vine aquí a trabajar en una empresa donde se llama Providia, ¿verdad? Entonces, de pura casualidad, mano, yo vine aquí a vivir con mi papá Y, o sea, estaba cuatro o cinco millas de la casa, es como el todopoderoso, tú sabes, Dios hace las cosas y uno a veces no sabe por quién trabaja, ¿verdad? Mano, me puso ahí, mano, a vuelta de la esquina, a vuelta de la esquina de la escuela Y nada, pues empecé a entrenar, era un cinta púrpura en aquella época de Cassio Berneck y eso fue en el 99, julio, el 27 de julio del 99 Y entonces he estado pegado, bueno, ha sido una obsesión, una decisión para mí Pero, tú sabes, fue de la nada, tú sabes, de noche a la mañana, como que el jiu-jitsu lo tenía ahí al lado Empecé a hacerlo y se me volvió una obsesión A todo esto, Marcos, es una pregunta que siempre la gente, cada quien tiene su opinión Pero, ¿tú cómo ves el kimono y el no-gi? ¿En qué te sirve uno? ¿Cuál prefieres tú? Bueno, este, la verdad que yo creo que para ser uno, tú sabes, tienes que hacer las dos cosas Para ser bueno en uno, tienes que hacer las dos, mira No es coincidencia a la vida que los mejores sin kimono son los mejores de kimono Exacto ¿Quiénes son? Changi Seidero, este, Roger Batesy, Marcelo Garcia, o sea, estos tipos son unos caballos Tanto de kimono como sin kimono, entonces Yo tengo un pincillo, yo siempre he entrenado a las dos cosas, siempre he entrenado a las dos cosas Bueno, este, soy este, el campeón del el- del elaborate quest O sea, yo, sí, yo tengo tres centros en la escuela y hace poco yo gané el campeonato nacional sin kimono o sea que, vivir sin kimono me daba la tarea pero tampoco tanto como kimono me fascina el kimono, la verdad es que me fascina pero todo lo que tiene que ver con el yu-jitsu sea de kimono, sin kimono lo que sea, me fascina yo en un tiempo, incluso yo estuve entregando wrestling estuve haciendo la ducha aquí en Sacramento y también estuve entregando judo, o sea todas estas cosas, tú sabes, para segmentar el entrenamiento del yu-jitsu, para ayudar al yu-jitsu y el crecimiento es de las dos cosas, mano las dos se llevan de la mano sinceramente, yo no creo que hay algunos que dicen que no que tiene que ser de kimono y hay otros que dicen que no que no lo andan con kimono en la calle porque tiro otro la verdad es que las dos cosas son yu-jitsu y si aprendes a desarrollarte un juego universal traslada esas cosas esos obstáculos ¿verdad? que son básicamente son obstáculos de uno porque uno no se siente cómodo en ese medio ¿no entiendes? así es yo me he dedicado a las dos cosas me fascina tú sabes mira, yo en la escuela yo tengo yu-jitsu de kimono nueve, miércoles y viernes y los mal tiros jueves siempre sintimos o sea que estamos ahí sí, 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 sí así es acá también depende también de lo que venga ya ves como vienen los Nogi Worlds pues se enfocan también en el Nogi bastante pero cuando es viene uno que sea con kimono el Nogi lo dejan para una vez a la semana o así no, yo lo mantengo yo lo mantengo dos veces a la semana porque yo creo que es bueno hay que tenerlo hay que tenerlo hay que tener ese entrenamiento sin agarrar el kimono hay que tener ese entrenamiento suelto, sudado hay que campear por las posiciones es importante tanto el kimono como sin kimono entonces claro ahora que vienen los Nogi Worlds estamos en las casas de kimono pues estamos haciendo dos asaltos de kimono y otros cinco o seis asaltos sin kimono tú sabes estamos aquí más en el que sin kimono pero seguimos ahí con el kimono tú no entiendes sí, sí, sí no subimos nada así es de hecho mucha gente dice no, pues es que el kimono este tú que crees que sea más de la calle el kimono o el Nogi porque a la hora de un enfrentamiento claro o sea nadie los busca pero si llegaras a necesitarlo tú que crees que es más calle mira aquí entre nosotros yo fui yo fui portero de un club aquí en Sacramento por cuatro años antes de conocer esa cosa y la verdad no importa porque yo los derrumbaba así como derrumbaba de kimono sin kimono en el cual yo los derrumbaba los llevaba al piso y giraban siempre de la misma manera y yo les apagaba les apagaba las luces con un mantaleado era lo mismo siempre bueno claro no puede haber llave de brazo ni llave de tiempo eso no cae y no sirve yo iba directamente al estrangulamiento porque de hecho había leído una entrevista de él de ese poco que decía exactamente lo mismo tú te puedes tirar con un caballo en la calle pero si tú le apagas las luces pues hasta ahí es como tú entiendes pero si tú te traes un drogo de esto un junkie que anda con no sé qué cosas en la cabeza tú sabes perico droga no sé qué otras cosas y tú le compras el brazo y nada va a pasar te va a reír es cierto oye estos que andaban allá con las sales no allá en en este en Miami sí claro o sea y bueno es lo que te había dicho antes hay que tener las dos cosas hay que tener el kimono sin kimono porque la verdad es que es todo lo mismo muy bien muy bien oye Marcos por ejemplo pues tú tú vienes ganando campeonatos desde el año 2000 hasta la fecha cuéntanos un poquito cómo fue que decidiste competir la primera vez o hasta cuándo conseguiste tu primera medalla fue esa misma vez que sentiste cómo fue eso mira Marcos mi primer campeonato fue un oso negro que se llamaba Matt Madness o sea no el culo de estar a mí y yo tenía apenas yo no me dedico de entrenamiento pero después de eso yo fui al Gracie Open y fue la primera vez que yo me enfrenté al Nick Diaz de Storto que de hecho yo en ese campeonato nos habíamos enfrentado de Cinta Blanca Cinta Azul y una vez de Púlpura entonces pues en la que yo entonces yo siempre he sido bastante competitivo o sea yo nada he hecho a Maco hacía Vox o sea yo siempre he sido sumamente competitivo en todo 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 entonces pues nada cuando me metí al Vivizo pues me estaba dejando los de la escuela y nada quería superar quería mejorarme el juego y nada pues me había dicho que viven los campeonatos y yo yo me apunté una hora no lo pensé ni dos veces entonces el primero fue al mes de haber empezado yo empecé en Julio y eso fue en agosto y eran tres peleas y empezamos de rodiga y no empezamos aquí ¿verdad? entonces empezamos de rodiga y fue una escuela una escuela aquí entonces de Rodrigo Medeiros si no me equivoco allá en San Diego si, si, si y nada ¿cómo? si, te digo es correcto acá está en San Diego Rodrigo Medeiros si, bueno tuve tres peleas y se me hizo tres de la espalda material de la espalda y tengo una obsesión entonces ya una vez que tú con la primera allá o sea ya que funciona y ahí es que se te mete el vicio claro claro, claro ya no es como de vuelta atrás y me metí a todo a todo a todo desgraciadamente en aquel entonces no había tantos campeonatos como hay hoy o sea hoy día tienen tienen los grandes obviamente tienen los Panamericanos los Mundiales pero ahora hay un montón de Open San Francisco Open Las Vegas Open Finis Open y todo esto son de la Confederación o sea que imagínate hoy día los que están creciendo en esto pues tienen muchas oportunidades para poder desempeñarse y tú que pues bueno eres eres un cinta negra tienes tu propia escuela estás ocupado tú escoges los que los torneos que vas por el prestigio o a lo mejor los que dan buenas bolsas de dinero como como seleccionas tus torneos no definitivamente hay que escoger hay que ser selectivo mira hay campeonatos aquí locales tengo que estar en cuenta ahora mismo pero espérate nosotros prioritarizamos siempre los campeonatos de la Confederación y parte de eso ha sido porque pues en un momento yo tuve una alumna se llamaba Elena Elena Ullinger y en aquel entonces era un cita y la muchacha había ganado todo le estaba metiendo su peor a todos los campeonatos de la Confederación había sido ella campeona nacional las Vegas Opam las las sin timonos había hecho un montón nada y ¿qué pasa? pues se fue un campeonato de estos bobolones uno aquí a vuelta de la esquina a priori era un grappling X que no lo conoce ni la mamá el que lo conoce ¿verdad? entonces nada una muchacha el oponente pues quiso jalar guard y le cayó encima de la rodilla y se le explotó la rodilla todos los tendones y todo y nada en ese momento que me puse a pensar contra si se le dedicó a esto nada más a lo que valía la pena pues no no le hubiera pasado esto claro estas cosas no se pueden prevenir ¿verdad? son cosas que suceden lamentablemente son cosas que ocurren pero entonces yo como instructor pues tuve que echar un pie con un teatral y decir no pues hay que analizar un poquito la situación y decir no pues si esto se va a certificar tanto económicamente como físicamente a estar peleando pues debes de perder esas son las cosas y debes debes de perder solamente los eventos de la confederación mira ganas un campeonato de esto y te estás apuntando el nombre en la historia o sea en la historia de Jiu Jitsu básicamente porque ahí te estás colocando los nombres y los resultados de los mundiales y todos estos caballos y tú me tienes que hacer victoria te voy a decir la verdad yo acabo de sacar plata ahora mismo en el mundial en el mundial de los master ¿verdad? sí, sí, vivimos por primera semana pero yo creo que el más importante para mí fue el master senior que realizaron en el 2011 yo no sé yo tuve la vista gracias a Dios de ser un cintanera y viajar a Brasil en la casa de ellos básicamente en la casa de ellos claro y bueno tuve cinco perejas perdí con un caballo con el campeón del año pasado el año anterior en la semi y me di contra un argentino en la final me di contra un luchiano bici o algo así el equipo súper duro súper duro y nos fuimos los pagos nos fuimos los pagos fue una guerra yo gané 4 a 2 y tú sabes eso fue para mí el más importante porque tú sabes yo y su gracia y hay que darle eso pues ha venido de Brasil y para yo regresar a lo que es como la madre patria de todo esto tú no entiendes mira yo he tenido otras organizaciones donde yo he finalizado todo el mundo tú sabes donde he ganado pesos y datos y absolutos pero ese fue el más importante para mí más especial más especial para mí porque fue en Brasil contra otros cintanegra con el team o sea fue en Brasil claro y eso es algo muy raro de ver o sea hasta hace poco o sea son muy pocos los que van para allá y se traen la medalla de Brasil ¿cómo fue que conociste a Lloyd Irving? mire yo estaba entrenando con Casio yo empecé básicamente con él y fue el que me dio la cintanegra y fue en el 2010 si no me equivoco pues yo fui para allá por la primera vez porque había ganado yo la selectiva para el Abu Dhabi la Abu Dhabi Pro y nada como me estaban mandando para allá pues yo quería tú sabes me haría en el entrenamiento un poco porque claro solo los que estaba ahí pues le estaba pasando encima y nada incluso la S&M en ese momento mira tipo si tiene que buscarte en el entrenamiento arranca para allá y nada pues entré en comparte con Lloyd Irving y él siempre tú sabes de eso ayer que me recibió mano y el entrenamiento fue espectacular fue cosa de otro mundo se me abrió completamente los ojos esto fui para allá mano y estuve dos semanas y me metí en una escalpiza asquerosa una escalpiza escalpiza asquerosa mano y en aquel entonces 5 líneas no estaba estaban Mike Fowler JT Torres DJ Jackson y unos cuantos caballos más incluso el mero mero Lloyd estaba en el tatame porque él estaba en el tatame dando pa' todo el mundo y y Hardison es otro Jimmy Hardison Jimmy Hardison que es otro caballo allá era cinta marrón todavía tú sabes que él me llamó el Juan Slam por la delgado de Dupé o el brasileño el panamericano el mundial de peso pues era de los primeros los primeros americanos y muy joven y fue una bestia entonces esa fue la primera vez y entonces yo me estuve hablando con él y estaba medio desilusionado con una situación aquí que tenía yo con Casio y nada pues le pedí el favor a Lloyd Irving de que me hiciera el favor hermano que una serie de formar parte de su equipo y que quería representar al team de Irving el más que encantado y siempre me ha venido mucho apoyo incluso este último año me mandó pa' allá me graduó al primer grado pues ya me hacía falta pues allá ya tengo ya casi seis años de cintanera pues y para allá a prepararme para el mundial a preparar los pavés allá y el tipo súper bien chévere conmigo sí pues de hecho el Master Lloyd es el que tiene el equipo americano más fuerte sí y nada y como una bestia mucha gente se pregunta ¿no? cómo fue que Keenan Cronelius logró lo que logró o sea ganando doble medalla en todos los eventos en los que se paró es una combinación de muchas cosas ahí no están haciendo nada milagroso no hay no hay milagroso no hay tú sabes no hay nada fuera de otro mundo lo que están haciendo es que están entrenando a lo loco nada más donde mucha gente tiene que trabajar tú sabes tienen un hijo y tienen una vida cotidiana una vida doméstica estos tipos no hacen más nada hermano y no se dedican a eso full time hermano tiempo completo entonces van para allá entran dos peces por día están haciendo briles tú sabes y es un entrenamiento bastante específico o sea no es solamente llegar a la escuela a hacer cinco asaltos por ejemplo no ellos están entrenando ciertas posiciones hermano y la están repitiendo 20 mil veces tú sabes para que cuando salga a la hora del campeonato pues está ahí al filo yo creo que los teatros también han logrado han logrado tener un botón de los secretos del hoy pues ahora tienen un game plan y todo demás y todo está más formalizado tú me entiendes más más matemática más meticuloso más tú sabes más calculado oye y cómo te ha ido a ti este en California representando porque bueno sabemos que él está en el este y está fuerte allá pero acá en California predominan pues todavía los los equipos fuertes brasileños entonces él él es el equipo fuerte del East pero llega llegas tú al West cargando este equipo para ti qué tal ha sido llevar esta responsabilidad aquí en la costa oeste no no me ven llegar ahora mismo en el US Open fuimos con 15 alumnos al US Open 15 en total estamos dando contra un equipo de Ralph Grace y tú me entiendes o sea estamos dando contra un equipo espantosamente grande ahora mismo nos acaban de dar el título el tercer lugar de adulto y el segundo el segundo juvenil con 15 estamos logrando más o menos el mismo nivel de éxito que está logrando lo que pasa es que nosotros estamos iniciando para venir a